El hecho de dar un mensaje importante de no satanizar las protestas, de verlo con prudencia, con tolerancia, porque si el señor presidente da una idea de alguna intolerancia, eso hubiese tenido un carácter multiplicador entre sus subalternos. Y pienso que en todas sus disquisiciones, su exposición, hay realidades que no debemos ser limitados, que hay que reconocer de algunos avances y aciertos. Pero pienso que hay un pecado de optimismo pedagógico, de optimismo, de exagerado optimismo, aunque él pudo situarse por encima de la coyuntura electoral. Se aproximó a la misión del estadista que en esta coyuntura, donde el pueblo dominicano parece vivir una mutación político-social, no podía presentarse como el abanderado, el impulsador con un discurso electoral de trinchera. Ese es un rasgo positivo, y todo parece indicar en este sentido que pudo liberarse de esas pasiones, aunque en sus planteamientos dejaba un metamensaje de incitar al continuum, si se quiere. De todas maneras, hay observaciones de lo que dijo y de lo que dejó de decir. Reinaldo abordó 14 años, de manera sintética, pero 14 años de labor legislativa. Danilo tuvo los ocho años de memoria. Y en este sentido, yo pienso que los amables televidentes debíamos juzgar que en la teoría de la comunicación se establece que es importante siempre tener en cuenta el marco de referencia. Y en el marco de referencia, si yo te pido dinero prestado a ti y si pocas veces yo quedo bien, tú puedes dudar de mí, puede expresar incrédulo, te puede mostrar incrédulo de que voy a honrar mi palabra. En las siete, en las memorias anteriores, lo que el señor presidente ha prometido, en esos antecedentes, en ese marco referencial, ¿en qué medida piensa usted que la realidad sea correspondido con las palabras? En las metas, yo pienso que el señor presidente ha sido limitado en pegar metas. Punta Catalina debió entregarse según las metas en el 16. En el 14 del hospital Aibar y ahora se concibe en la ley del pacto de desarrollo 2014-2030 debían darse, haberse dado ya tres pactos. El de educación, que se está cumpliendo parcialmente, es el único que se ha firmado. el de la electricidad no se ha podido firmar y el pacto fiscal tampoco. Pero para este año había meta ya de que los presupuestos debían ser bianuales y ahora de eso no se habla, si se quiere. De manera pues que yo pienso que hay experiencias anteriores que reflejan que veamos el marco de referencia por el pasado y en función de eso podemos juzgar la perspectiva del devenir. un detalle que se expresó en silencio el déficit fiscal, la deuda exterior en este último año el dólar se against